Así que vamos a considerar y gozar, porque vuelve tu grupo, la nueva imagen, tropeal, cal, cal, cal En los tibales tenemos simplemente a Rigoberto, en las nubes que son, en este lado, simplemente, aquí En la voz de la nubación, César, y va En la voz de la nubación, César, y va En la voz de la nubación, César, y va En la voz de la nubación, César, y va En la voz de la nubación, César, y va En la voz de la nubación, César, y va Porque me la brocha el sabor que yo andé tomando, si hay algún tiempo te lo advertí, me acostumbrando Cuando vuelvo a casa, gritiendo, ¿por qué me estás guardando? Voy al cariño, y encuentro vocerosas llorando Cuando nos conocimos, te dije que yo era un parratero Tú me contestaste que eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el poche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenata Yo traigo el parra con mis amigos, con la sonrisa de una muchacha Y sigue, 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 con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueveme, mueveme! ¡Suscríbete! ¡Descumbia! ¡Parambuso, aradero! ¡Yeah! ¡Ugueta, ugueta! Hay brocha el sabor que yo andé doblando Si hago un tiempo de lo arrepentir me he acostumbrado Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y me encuentro celosa y llorando Cuando nos conocimos les dije que yo era parratero Tú le contestaste que eso no importa y así de que Me gusta el poche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenata Andar de barras con mis amigos, dar la sonrisa de una muchacha Me gusta el poche y el trago fuerte, me gusta el vino y la serenata Andar de barras con mis amigos, dar la sonrisa de una muchacha Y ahora tú, con la pabalo hacia arriba, pabalo hacia arriba, pabalo hacia arriba Yerr, 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 yerr Aquella onda, yerr, yerr Música Tras la sonrisa de una muchacha Me gusta el poche y el trago fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar de barras con mis amigos Tras la sonrisa de una muchacha ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dime, Quintopiñal! ¡Dime! ¡Adiós!